En entrevista para Central Noticias, el alcalde de Acatí, Arturo Hernández Carvajal, habla sobre su gestión al frente del municipio durante el 2013. Hacen mensajes nomás para ver los que están ahí, ellos, pero decía que no íbamos a alcanzar las obras porque nos pusimos a hacer obra y no veíamos el temporal. Yo les dije a los muchachos, ahí contesten, les diga que el de arriba es el que manda y que con él se quejen a él. Bien, cerramos muy bien la obra. Yo soy uno de los presidentes que ha bajado más obras a nivel estatal, al final lo que es en toda la región aquí de nosotros. Y soy el que ha bajado más obras, cerramos muy bien. El presidente municipal augura un 2014 con mejores oportunidades para su municipio. Viene bien, pinta muy bien para todos los presidentes del pueblo. Hay muchos proyectos para mejorar ahora sí que la mancha urbana de Acatí. Espero un año muy bueno. Traemos una obra ahorita de las más fuertes que nos etiquetó la señora Cecilia, la diputada, que es de la entrada de Acatí, desde el río hasta una cuadra antes de llegar a la plaza, una inversión de 12 millones de pesos, lo que es renovar agua, tanaje, concreto hidráulico y banquetas. Una felicitación a la gente que vino de la Chía, a todos los que venimos con los que están, y un póspero año nuevo 2014 para todos. Para Central Noticias, Eduardo Castellanos.